con los demás. Y si algo vamos a estar haciendo en la Navidad es el encuentro con los demás. Y la invitación sería de saber salir al encuentro con los demás, de salir al encuentro con los demás con alegría, con gozo, con satisfacción. Si tienes que ir a alguna casa donde no te quieres ir, porque está tu comadre, tu consuegra o tu primo y que le cae. Pues vaya con alegría. Salga porque el encuentro con el otro, que sea simpático o antipático, puede producir en ti ese chispa, ese calor que te da ganas de vivir, que te saca de ti. Un cambio. Un cambio de actitud. Una actitud. Porque imagínese que te definen a ti como una piedra, una piedra fría, una piedra que nada más es para herir a los demás. En vez de decir que es una piedra que ha sacado luz y calor y ternura y bondad en el encuentro con los demás. Por eso esa alegría será también en cuanto a lo que es el amor universal. No solamente para el que te cae bien, sino el que no te cae bien. Claro, para todos. Para todos. Para todos los hijos, para todos los nietos. Qué pena es que a veces hay casas donde está el consentido. El consentido. El consentido y como que todo, el mejor regalo para el consentido, el mejor trato y al otro que se va a la esquina como para llorar y decir, a mí no me tomen en cuenta. Por eso, ojalá que podemos también meditar en un corazón lleno de amor, no tiene murallas de contención. Un corazón lleno de amor no tiene murallas ni piedras. Entonces, el tomar contacto con los demás por amor, de no restringir tu capacidad de amar, de tener un amor más puro, más gratuito, más amable, más desinteresado, sin buscar compensaciones, puede ser la causa y la fuente de tu alegría. Y la alegría es precisamente en ser un vivero de iniciativas para tu familia, para los que te rodean. O sea, no esperen que los demás te vayan a servir a ti, sino tú tengas la iniciativa de levantarse, de poner los platos en la mesa, si quieres, de ayudar en la cocina. O sea, no deja todo a tu esposa, a tu mamá. Sabe que en una ocasión le pregunté a un grupo de niños, oye, ¿te gustaría ver a tu mamá desmayarse? Y yo digo, no, padre, no nos gustaría ver a mi mamá desmayarse. Pero una niña dijo que sí. Me dijo que sí, me gustaría ver a mi mamá desmayarse. Dime cómo. Y le dije, dile a tu mamá, mamá, ¿qué se te ofrece? Porque en toda su vida nunca he escuchado de ti, mamá, ¿qué se te ofrece? Por eso ser un vivero de iniciativas. ¿Qué más podría yo hacer en la cena de Nochebuena, cuando termine la cena de Nochebuena? Cuando todos los platos están juntos y están diciendo, ¿quién me va a alabar? Pues seas tu voluntario para acercarse y hacer algo. En otras palabras, la alegría nace del servicio. Puedes tú decir como dijo el Papa Benedicto, mi vida es un servicio, un servicio a la alegría, a la alegría de los demás. Imagínese que eso fuera como la definición de nuestra vida, mi vida es un servicio a la alegría de los demás. Por eso, ir más allá del deber, ir más allá del deber. Dicen que el verdadero amor se desborda cuando hemos cumplido con el deber. O sea, yo hizo lo mío, pero ¿qué más podrías hacer? Y eso es donde puede, en tu iniciativa, en complazar a los demás, sin buscar compensaciones, en poner tus ojos en sus virtudes. Hemos escuchado que invitaran a los cojos, a los paralíticos, a los tuertos, pero sin embargo, ¿cuánto debemos aprender a ver la belleza divina de los demás a pesar de sus limitaciones, debilidades, fracasos? Y eso produce alegría. Por lo tanto, una piedra, una piedra es una piedra luminosa y es una piedra caliente cuando toma contacto con el otro, cuando sale al encuentro. Cuando hace que ese encuentro uno se siente importante en la manera que tú has salido al encuentro a los demás. Y esa chispa, ¿cuál es tu chispa para que verdaderamente surja esa armonía familiar, esa armonía en el hogar? O esa armonía en la cena de Navidad, esperando al niño Dios y que estén todos cenando y que nadie platice? También es así como... No, pero yo creo que esa idea que usted acaba de decir es muy hermosa. No todos tenemos una chispa. Y qué pena que la chispa quedó por dentro de la piedra y no fuera, que no lo hemos comunicado. Porque una chispa puede encender un momento de gran alegría, de buen humor, de convivencia. Pero si tú decides guardártela y no comunicarlo, no compartir, por eso otra vez volvemos a compartir la alegría, es multiplicar la alegría. Y entonces el esfuerzo Radio Escuches es, sí, vivir la Navidad del Señor con todo lo externo, con todo, pero también tengamos un tiempo para vivir con el Señor de la Navidad para que nuestro encuentro con los demás tengan un sabor, una chispa. Cuando tú o yo vamos a decirle a los demás, Feliz Navidad, no es una frase hecha, no es un decir así nada más. Un decir como buenos días, buenas tardes, no. Realmente estoy deseándote una verdadera felicidad. Estoy tratando de comunicarte una felicidad. Y esto pues nace de, no del egoísmo, sino de la generosidad, de ser espléndido. Tratar, tratámonos todos de sacar lo mejor de nosotros mismos, no lo peor. Y si tienes que, lo que le decía hace un momento, tienes que ir a la casa de tu comadre, pues váyase con alegría. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero dejar una chispa en esa persona. La chispa del... Muy bien. Y que, por decir, regresen a esa invitación de esa tarjeta de Navidad. Ya no se dan. Bueno. Compren su tarjeta de Navidad y verdaderamente a la amiga, al amigo, al compañero de trabajo, regálenle su tarjeta de Navidad donde diga, bueno, Feliz Navidad, que tus deseos se cumplan, que, no sé, cada quien, que el verdadero sentido. Y que en sus casas se note la Navidad también. Que tengan el nacimiento, el árbol. Yo creo que nos vamos a concluir, y yo quisiera concluir con algo que es muy fácil de regalar, y es regalar tu mirada. Nosotros necesitamos de su mirada tierna, su mirada de madre, esa que nos destapa el alma, su mirada que está llena de compasión y de cuidado. Y por eso, hoy te decimos a María, María, regálenos tu mirada. Regálenos tu mirada porque la mirada de la Virgen es un regalo. Es un regalo de ella. Es un regalo del Padre y es un regalo de Jesús en la cruz. Madre, regálenos tu mirada. Fíjense, no cuesta nada la mirada. Pero si tú y yo sepamos también regalar una mirada de bondad, de amabilidad, de cariño, de comprensión, esa mirada vale más que un iPod de último modelo, o lo que usted quiere decir. Y en especial, pues eso lo dedico a la mujer, a las mamás, a las esposas, que digan a María, regálenos tu mirada. Porque es una mirada de alegría, a pesar de la contradicción de estar en un pesebre, una madre en un pesebre con un hijo. Pero la mirada de amor, de cariño, de ternura, una mirada que... ¿Usted sabe que cuando Jesús nació, pensó que había, que estaba todavía en el cielo? No, no sabía. Porque encontró el cielo en la mirada de su mamá. Claro. Entonces, imagínese lo que puede ser una mirada. Tu mirada, tu mirada llena de paz, tu mirada llena de cariño, tu mirada llena de confianza, llena de confianza. Porque en medio de la contradicción de la noche oscura, sin las cosas más ordinarios de la vida, la Virgen tuvo una mirada, porque estaba mirando a Dios. Ojalá que ustedes y yo sepamos tener esa mirada mirando a Dios. Y a lo mejor, a lo mejor, para los que pueden tener cierta miedo y su mirada ya no es la paz, ya no es la alegría, a lo mejor esta oración que la vamos a leer ahora puede ayudarles a descubrir lo que es la mirada de María y para que también sea un regalo para los demás. Tu mirada. Ya no temo, Señor, a la tristeza, ya no temo, Señor, a la soledad, porque eres, Señor, tú mi alegría y tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, a la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, a los fracasos, ya no temo, Señor, a la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida es tenerte. Tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, a la inmensidad, porque tú eres, Señor, el camino, la vida y la verdad. Que algún día me lleves contigo a compartir la eternidad. Esa hermosa estar así. Bueno, pues a lo mejor alguna persona que lo haya escuchado puede llenarse de confianza, esperanza, y que puede encontrar la mirada de María, para que esa mirada de María le ayude a tener paz. Gracias. 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 Gracias.